Después de haber recibido el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, haber estudiado todo el procedimiento, los antecedentes históricos, jurídicos, de lo que es el indulto humanitario, después de haber estudiado todas las entrevistas que se han realizado, las visitas que se han realizado, las respuestas del solicitante, después de haber valorado también el concepto de lo que es el arrepentimiento, más aún cuando se trata de delitos probados de corrupción y delitos probados en contra de los derechos humanos. Habiendo leído las entrevistas, habiendo analizado las entrevistas de los médicos, habiendo conversado con el mismo Ministro de Justicia, he llegado a la conclusión y he tomado la decisión hoy día en la mañana de aceptar la recomendación que por unanimidad ha dado la Comisión de Gracias Presidenciales y por lo tanto ellos no han recomendado la dación del indulto y por lo tanto he aceptado esas recomendaciones y me ha abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el indulto. Adicionalmente a esto, he dispuesto que se tomen las medidas pertinentes en adecuación a las recomendaciones de algunos de los médicos que participaron en la Junta que entrevistó al señor Fujimori Fujimori. Y también quiero invocar a la clase política a no hacer de esta situación un tema político y que respetemos en estos momentos la situación que debe vivir no solamente el solicitante, sino su familia. Gracias. 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 Gracias.